Dime mujer ingrata, ¿por qué me abandonaste? Dejándome sumido en la desolación Y por lo que te quise, qué mal que me pagaste Todo por tu falsía y por tu incomprensión Todo por tu falsía y por tu incomprensión Hoy quisiera vengarme de tu engaño Pero no puedo, no soy tu acusador Soy solo una víctima de tu desengaño Que se encuentra sumido en tan cruel dolor Música Música Quiera la suerte que en tu loca carrera No encuentres un abismo que te haga fracasar Y por lo que te amo, más bien yo lo quisiera Que hayas en tu vida, a quien se pasa mal Que hayas en tu vida, a quien se pasa mal Música Yo quisiera vengarme de tu engaño Pero no puedo, no soy tu acusador Música Y por lo que te amo, más bien yo lo quisiera Que hayas en tu vida, a quien se pasa mal Que hayas en tu vida, a quien se pasa mal Música